esta vez me tocó hacer una recensión crítica en inglés se le conoce como crítico review la intención con este vídeo es mostrar desde el punto cero así también tú te quedas con una idea de cómo fue este proceso pero vamos a comenzar desde el principio hace un mes más o menos o dos yo estoy igual que tú en este momento yo no sé nada nunca he hecho una recensión crítica pero por lo que tengo una idea es una especie de reseña una especie de reseña crítica sobre una obra puede ser de un libro puede ser de una tesis puede ser una película puede ser de cualquier cosa primero como cualquier cosa que desconocemos tenemos que buscar qué significa si yo no sé qué es no voy a poder trabajarlo vamos a buscar bueno esta de aquí se llama infopedia viene etimológicamente de latín recensionen que significa enumerar que viene del verbo senseo que significa evaluar voy a ponerle aquí ideas sobre una recensa ok evaluación de una obra crítica juicio análisis perdón si a veces escribo en español y a veces en portugués como la maestría es en portugués alguna de las palabras que es en español son muy parecidas en portugués se me combinan ahí las dos lenguas cuáles son las condiciones para que el profesor acepte esta reseña crítica la primera es que sea una monografía la segunda es que se haya publicado en el 2021 para arriba o sea que sea el 2021 2022 2023 una monografía significa una y grafía es un escrito un documento un texto puede ser un libro un capítulo de un libro tallo una tesis también cualquier obra que hable sobre un tema específico que sea publicable y este punto de aquí que sea publicable es lo más difícil bueno pues ya pasó casi una semana desde que grabé el otro vídeo me enteré de una cosa que es importante lo que el profesor pretendía decirnos es que no era necesario publicar la recensión crítica sino conocer los parámetros de publicación de la reseña porque si conoces tú los parámetros tú puedes hacer tu reseña con el mismo formato que se publicaría en una revista pero sin necesidad de que se publique yo solamente necesitaba conocer los parámetros ya me comuniqué con la revista pregunté si aceptaban recensiones críticas me dijeron que no pero que lo podía actualizar a un formato de un artículo así que fue bastante positivo entre tanto recibí unos documentos súper importantes sobre cómo se escribe una recensión crítica esto es exactamente lo que yo necesito una guía paso a paso de cómo escribir una recensión crítica ok el texto está muy bueno necesito bajarme el texto y comenzar a colocar ideas ok pues ya leí el texto de la guía del paso a paso para escribir una reseña crítica desde el principio nos dice que escribir una revisión crítica es un proceso que lleva tiempo por lo tanto olvídate de hacer el trabajo un día antes o una noche anterior porque va a ser imposible hacer una reseña crítica no ya ni siquiera mínima no es posible hacer una reseña crítica un día antes el primer punto habla sobre leer el texto por la diagonal o sea leer el texto de una manera general dándonos una idea sobre el texto y el autor señala que esto no puede llevar más de cinco minutos el segundo punto es hablar sobre el artículo sobre el documento con alguien por lo que yo voy a hacer es hablar aquí frente a la cámara sobre mi documento el paso número 3 es señalar los las secciones que son más importantes otro de los puntos cruciales es tomar nota de los detalles ir tomando nota y sobre todo recalcar aquello que es lo más importante que es lo más importante el tema la conclusión los argumentos y los datos estos cuatro son como llave para comenzar a escribir una crítica y al mismo tiempo ir tomando notas a y esta parte me gustó mucho también escribir un diagrama con cuadraditos con cositas para mostrar las relaciones conexiones entre los puntos principales del texto y estableciendo conexiones entre entre esto yo creo que va a ser bastante interesante que se pasó se paró todo vale pues pasó algo no tan bueno primero yo le había dicho al profesor que yo iba a hacer esta tesis de aquí solo que descubrí un nuevo texto este texto de aquí y este documento es muy interesante y es mucho más interesante que el otro entonces yo pensé voy a hacer sobre este documento porque porque es mucho más interesante lo leí todo pero para el profesor ese documento no es una monografía porque no es una monografía porque en palabras del profesor es un documento técnico y por tanto un documento técnico no es una monografía no es una monografía de carácter científico y me pidió para o seleccionar otro texto o cambiar al texto que ya había escogido al principio me llena de mucha frustración porque yo ya había leído está aquí todo lleno de notas todo subrayado todo marcado me siento mal porque trabajé para una cosa que no me va a servir para nada bueno si me va a servir porque aprendí mucho de esta guía ahora voy a tener que leer este texto de aquí que también no es un texto así tan largo pero son 54 páginas pero ni modo a leer ok estoy de pijama estoy en las mejores condiciones para hacer esto pero me pareció importante mostrar el esquema lo hice en esta herramienta que encontré mencionada en un video entonces mi esquema fue este de aquí yo dividí en cuatro áreas esas cuatro áreas son los capítulos de la tesis lo que hice fue ir capítulo a capítulo identificando los conceptos clave resumir los subcapítulos este de aquí es el subcapítulo 1 subcapítulo 2 subcapítulo 3 aquí sí me descendí haciendo bastantes comentarios me gusta que esta herramienta tenga la posibilidad de hacer flechas de crear círculos poner texto ahora este mapa de aquí yo me voy a ir a mi guía ya voy aquí en el paso número 4 que es crear un diagrama con los puntos principales ahora lo que voy a hacer es pasar al número 5 colocar el artículo a un lado y comenzar simplemente a generar ideas generar ideas generar ideas una buena revisión crítica no se hace en 5 minutos necesita tiempo claridad de pensamiento etcétera entonces entre tanto también tu cerebro de alguna forma comienza como a relacionar cosas pero si tú no conoces sobre el tema no puedes hacer una revisión crítica de esto me estoy dando cuenta completamente supuestamente tú no necesitas leer otras fuentes para hacer una revisión crítica si tú no conoces sobre el tema tú no puedes criticar tú necesitas obligatoriamente de conocer otras fuentes tal vez no a profundidad pero sí aspectos básicos conceptos aspectos históricos ahora voy al siguiente paso sigo documentando este proceso ok no está como en las películas o como en aquellos videos de youtube donde se ve todo súper bonito hoy estamos a día 26 de marzo estamos aquí yo tengo que entregar un trabajo el día 17 de abril y después tengo que entregar otro trabajo 28 de abril para mí la agenda me permite establecer eso prioridades qué es lo que tengo que hacer primero y qué es lo que tengo que hacer después y fechas límites en las cuales voy a comenzar a entrar en pánico tengo miedo aquí yo tengo que comenzar ahora a trabajar en este trabajo de aquí que es mi recensión crítica que es el motivo de este video ya comencé esta estructura de aquí tengo aquí todos los criterios de la revista sobre cuáles deben ser el número de páginas la estructura el resumen el desarrollo de ideas de todo aquí todo está aquí y este documento se le conoce como normas de presentación de artículos y ellos tienen aquí también ejemplos de cómo debería de ser la revista así como esta estructura está aquí por tanto así tal cual yo lo estoy haciendo como elabore esta parte del resumen aquí está me basé en esta estructura de aquí y tal cual lo hice como un copia y pega pero lo rellené con los datos obviamente de la obra que yo estoy analizando en esta parte hablo de forma muy sintética sobre qué es lo que se propone en la tesis a partir de este punto de aquí hablo sobre la estructura de la tesis la conclusión sin detallar mucho pero tampoco sin aportar alguna información al lector en la introducción lo que hice fue sintetizar y eso me ayudó mucho el esquema este es el capítulo 1 el 2 el 3 y el 4 la tesis cuenta con un capítulo dos capítulos tres capítulos y cuatro capítulos no sé dónde me saqué el quinto así que vamos a poner aquí cuatro pero como estaba diciendo me ayudó mucho el esquema porque así si yo quiero saber de qué hablamos en el capítulo 2 pues solamente me voy a aquí y veo qué es lo que escribí en el capítulo 1 en el capítulo de los repositorios habló sobre el contexto histórico y esto que está todo en rojo son críticas o apreciaciones todas estas notas van a servir para hacer la recensión crítica las voy a pasar pero ahora en forma párrafo yo ya avancé un poco es difícil mostrar como el proceso creativo no lo puedo explicar porque simplemente me llega a la cabeza es como algo que comienza a fluir y de repente me estanco mucho no sé qué más escribir no sé qué más poner estas notas ayudan mucho como para salir de ese de ese estancamiento es un proceso de lectura relectura y escritura escritura y relectura es un es un devenir un constante devenir entre la escritura y la lectura la escritura y la lectura estimado alumno habiendo hecho la lectura de los trabajos individuales y de grupo y considerando la participación vengo a presentarle mi propuesta de calificación resultante de los elementos de evaluación discutidos al inicio del semestre la calificación es 18 aguardo a que se pronuncie sobre la misma hasta el día 9 de junio vía correo electrónico saludos cordiales el profesor y pues sí así es como acaba este vídeo es bonito ver como el fruto de tu trabajo al final acaba por ser valorizado el vídeo muestra como una parte bastante dinámica y divertida pero no deja de ser una meta narrativa media chaqueta mental de lo que fue un trabajo común y corriente como cualquier otro mi sugerencia es más importante después de haber pasado por todo este proceso aunque ya están implícitas dentro de todo el vídeo creo que se los puedo decir de forma más explícita el primero es que lo tengo aquí escrito lo primero es que busquen guías que ya hayan explicado como el proceso de hacer un determinado trabajo es decir si ustedes están haciendo una reseña crítica busquen guías que hablen sobre cómo hacer una reseña crítica si están haciendo una tesis busquen guías de cómo hacer una tesis si están haciendo una monografía busquen guías sobre cómo hacer una monografía esto además de dar los aspectos técnicos muchas veces también nos puede dar ejemplos que nos puede facilitar crear la estructura entender la lógica entender el paso a paso de qué podemos hacer primero qué podemos hacer después la segunda es que busquen trabajos ya hechos de ese determinado trabajo que ustedes están haciendo que busquen recensiones críticas que ya estaban hechos que ya estaban hechas sobre determinado tema entonces identifique también la estructura identifique también la forma en la que están en la que estaban construidas cuál eran como incluso el formato el propio formato del documento también ayuda así que buscar guías y buscar trabajos ya hechos con el formato de documento que estamos haciendo también ayuda mucho el tercer punto tiene que ver con la organización del tiempo es bien importante para personas que estén estudiando la universidad entender que tenemos que ser dueños de nuestro tiempo yo sé que es muy difícil es muy complicado pero siempre vale la pena tener y llevar un control de nuestro tiempo así que es bien importante principalmente en Latinoamérica creo que tenemos un problema más que en América Latina la cultura latina tanto europea como latinoamericana tiene esta cosa de que no nos gusta cumplir con los tiempos establecidos no sé por qué es bien importante que podamos comprender cuánto tiempo tenemos en qué momento podemos atacar como determinadas cosas como va primero voy a buscar las fuentes después voy a buscar las guías después voy a leer las guías después voy a crear mi estructura después voy a comenzar con la lectura de los documentos después voy con esto dividirlo como en pequeños bloquecitos para que podamos atacarlos 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 y no nos veamos confrontados con un monstruo muy grande ya final de todo porque entonces evidentemente lo que va a pasar todos ya sabemos o vamos a entregar un trabajo muy mal hecho o no vamos a conseguir entregar el trabajo y lo vamos a postergar y vamos a pedir a los profesores para que lo podamos entregar después y después y después entonces evitemos eso por el bien de nuestro futuro académico por el bien de nuestra estabilidad mental y también por los profesores porque cuanto más se atrasan ellos también más se atrasan en revisar y más se atrasan en entregar las calificaciones del resto de las personas así que todo tiene un impacto en todo y por último como ustedes bien deben de saber tener mucho mucho cuidado con estas cosas de aquí estaba conectado con esto de aquí esto esto para mí representa muchas cosas pero entre ellas representa la pérdida de tiempo yo me he pasado mucho tiempo viendo reels estúpidos viendo vídeos en youtube que solo me hacen perder el tiempo pero es que es muy adictivo es una cosa que nos controla y nos domina creo que debemos de aprender estrategias o formas de poder en el momento en que estamos siendo absorbidos por redes sociales saber cómo tener mecanismos en los que podamos desconectarnos y seguir con nuestras vidas porque esto está afectándonos a muchos niveles a nivel emocional a nivel laboral a nivel académico nos está afectando cada vez más a niveles muy muy profundos incluso de manipulación etc por eso hay que tener mucho cuidado con los teléfonos hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en internet porque llega un punto en el que estamos siendo llevados y no somos nosotros los que estamos decidiendo lo que queremos ver si no es un algoritmo o no sé qué sea que nos controla yo creo que ya referí muchas cosas dejo hasta aquí el video muchísimas gracias y nos vemos en un próximo adiós no se olviden de leer y de estudiar mucho bye